El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron Jesús le respondió Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican Es palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Nuestro Señor Jesucristo en este trozo del Evangelio queridos hermanos Nuevamente al igual cuando le decían oye está tu hermano está acá y preguntaba ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre? Porque lo que él quiere decirnos es que él no hace diferencias entre ninguno de nosotros Y que si alguna forma de medir nuestra lealtad tiene es justamente que es escuchar su palabra Y practicarla ¿Por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que te pide? Nos dice Jesucristo Entonces la invitación es justamente a eso A hacer lo que él nos pide Se nos presentaba hace unos días atrás cierto el Evangelio en que decía Oye ¿Se le envió a esta persona a hacer algo? Y dijo Sí Voy Y después no fue En cambio el otro dijo No, no quiero Pero después lo hizo igual Porque recapacitó ¿No? Entonces ¿Cuántas veces nosotros decimos de buenas a primeras? Sí Señor Aquí estoy Y después Cierto Nos quedamos en el camino Y no llegamos a fin con aquello que pretendíamos hacer Seamos entonces aquellos que Aun cuando a veces podamos tener un poquito de debilidad al principio Logremos recapacitar Descubrir la importancia de seguir el plan propuesto por el Señor Y cumplir con sus mandamientos Ser bienaventurados tal como él nos propone Cierto Las bienaventuranzas Esperarlo todo en él Y vivir según su propuesta De esa manera Seremos entonces Para Cristo Lo más importante ¿No? Porque nos busca Porque nos ama Porque no nos diferencia unos de otros Ni padres Ni hijos Ni hermanos Ante los ojos del Señor Somos todos iguales en dignidad ¿Qué tenemos que hacer para conseguir aquello? Escuchar su palabra Dejar que arda nuestro corazón Y seguir sus enseñanzas Que tengan un buen día Muchas bendiciones Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!